Mi nombre es Ramón Efraín González Gutiérrez. Cuando yo comencé, mire, comencé de la nada porque mi papa lo único que me regaló fue un caballito. Por lo menos yo tengo el del año 2010 para acá, que comencé con una cosa poca porque más antes mi capital era menos. El ganado que yo he ido cosechando, produciendo o comprando, eso lo vende a Goldman. Cada año les he ido entregando más, por lo menos ahorita yo les estoy entregando unas 10 combinadas semanales. Y para mí porque yo desde que comencé a trabajar yo me siento satisfecho porque para mí en mi capital he superado, porque no me ha ido mal, siempre he sacado ganancias. Tengo una seguridad para la compra, para lo que cosecho porque yo sé que los precios que me da son superiores. Cuando yo comencé a trabajar ahí con Goldman tenía menos tierra, menos ganado y hoy tengo más. Construcciones, cuántos, que he edificado cuántas cosas y de la ganancia es lo que sale eso porque yo, gracias a Dios, yo espero lo que Dios me da y por ese es mi fuente de trabajo. Mire, con el trabajo que yo llevo ahí llevándoles ganado, no solamente yo trabajo, porque yo les doy ganado a media la gente. Busco cuántos camioneros para que carguen ganado, allí ven el chofer y ven el ayudante. Esos también comen de mi trabajo. Para mí Goldman, mire, para mí he recibido una buena atención y yo, todos los trabajadores, todos, para mí no tengo quejas de ninguna.